7 marchos Tutututututututututututututu ¿Qué onda se metieron en esta cara, no? Uhhh ¿Por qué, guay? Un marico ¿Qué huele pasaron? ¿Pero está en el disco el p***? ¿Te caíste, console? Dije que me voy a meter del... No, no caché, wey Si, no caché, que guay Tengo que meter 3 puntos Buena No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No Cuatro de la mano Ya, pero se rechaza la invitación, no Abuelo Cuatro de la mano Que guay ese macaco Poneo rey? Esperame el bandido ¡HOLDI! ¡HOLO! No sé, que guay este buen Te pongo rey? Ah, te voy a hacer chico madre Ale ahora os voy a poner histurbo Derecho, let blogs, nos cumprir Lúsica Lamentable Dancing Soy un sartén Yo sabía que era esa güera ¿Me va a salir? ¿Qué pasó? Estábamos esperando ¿Qué pasó? ¿Qué viruta, güey? Pero llega cuando tiramos las partidas, culiao Un gol de PTR, gatita Güey, esa plaza con que fumar otra vez Estaba llena de macacos De macacos y de fleites Todos los güenos reclamando en todas palestadios gratis Qué bacán, güey Me asustó, agregó una vuelta de este A mirar un rato Ah, güey, la fila culiao le daba Sí, creo que era enorme, güey El otro día cuando yo llegué Estaba de la muni, daba la vuelta a la güey Se hacía armar en riesgo Y llegaba hasta el estacionamiento culiao Al frente de la... ¿Qué asco la güey? No esperaría tanto rato por una entrada Esa vuelta daba cuando yo llegué a las ocho y media Hoy día cuando yo llegué a las ocho y media La güey, la fila culiao ya le daba dos vueltas a la plaza Y al lado de la intendencia en el que atenden macacos Esta güey tiene una fila como triple De puros macacos Van a uno parece La raja, pues bueno Felicito Que hazaña, güeyon Nadie, esos güeyones habladores, güeyon ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, por favor? Un soplabla, ole Qué rico el tomate salsero con huevo frito, manchito Cualquier aire no salía este mapa, culiao Llegamos al pozo, ¿no? Un chimichonga Paga el lagaga, chimichonga Ahí Vamos, vamos Caleta, güeyones pa' acá ¿Dónde conchetumare voy, güey? ¿Dónde conchetumare voy, güey? ¿Qué pasó? Qué saqué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tvp? oh verdad ahora viene saliendo un guante de la casa enfrente de esta de la maria ahora viene en el techo ahí esta, en esa casa, donde rompi vidrio no tengo armas todavía tengo una pistola cuidado puta no cayo, esta arriba en el techo esta por fuera, esta por fuera cayo, cayo, cayo viene en el estadio viene un guan esa guan como cubo la culia ah tenia un guan bondi agarro yo el techo pero no me voy a bajar mejor ah pero el bondi esta a la mierda no, no, tranqui voy a llegar para allá estoy corriendo no mas de aquí porque no, no te bajo esta ahí lo vi esta en algo bueno bueno cuidado cuidado tiene mira ese guan esta con mira cuidado estan los consoles los containers de enfrente tengo una pistolita si nada en vio un kit por ahí no no he visto ni venda puede ser que no encuentran una escopeta alguna mierda me avisa una hay venda ah estoy enfrente vale toma mira por dos pasa we escucho una motocicleta hay un chaleco uno todavía no tiene chaleco yo no tengo pero pero puta que se muera en en gelearse we todavía me me estresa esa we fue a culiaba mal hecho we se muera mas que antes o que? todo lo mismo no lo mismo no bueno por aquí creo se muero asi para que le disparan en esa si sí joder de donde Conchito, van a disparar a... ¿El cerro? Ah, está arriba de la contra el culiao Está en la contra de enfrente Quería cruzar, pero mejor no voy a cruzar No, igual pensaba cruzar Por atrás de la pared le tiran one Me cuido de la pared ¿Listo? ¿Todo lo hemos hecho? No tiene cargo No tiene cargo Acá hay una mutan Con balas Que quiera En ese recasucho chica Va a buscarla que tengo una escopeta No mas wean Esta de la perra la wea Tiene una mirita Borde 1 o Borde 2 La Borde 2 La Borde 2 La otra La tengo La tengo vale Bateria Tengo una punto rojo Si alguien necesita ahora Tengo una punto rojo Si alguien necesita ahora Igual te la aceptaria si Que no encuentro nada wean Nadie tiene balas del 7 Yo te puedo pasar algunas tambien Tengo 30 Lo chiquillo te voy a empezar Lo bueno es que esta en la ciudad wean Lo bueno es que esta en la ciudad wean Lo bueno es que esta en la ciudad wean Lo bueno es que esta en la ciudad wean Acá en los containers de adelante De alla Habia un wean Encuentran balitas del 5 El casco oso Acá habia mochila 2 Mochila 2 Dale Dale Es mejor que nada Es terrible mandato Estaba agarrando el balazo con el chileo Me pongo a recargar con 29 balas Te voy para los galpones cara raja Esperame Voy hermanes Me apunto Hashtag voy Tengo 4 Tengo 4 Tengo 4 Que raro jugar en Tvp wean Le di bicho ne No wean Si es que yo tengo el 1 No me gusto wean Me aburro la wea Es que jugar solo es como la gallampo wean Pero si jugas en un grupito wean Es como la gallampo pero un grupo No se abuelo ya no te creo nada El batallion era bueno Nadie lo jugo Nadie lo jugo El batallion es el juegazo El problema es que nunca aprendio wean Abuelo te construyo un racing 7 2007 Te regalan el igual de vista ¿Ahora es el 2? Si en el nioge O en Amazon Es que no han encontrado algun grip No nada wean Tengo una culata y mi 4 Toma Dale culiado, dame lo que hay que soltar No te disparan tu negro trasero Charon, Charon, quito por los dos Yo estoy notado medio por ahí Estaba tocado así igual De ahí mismo el de hoy está atiendo por ahí Uy, sabéis que se nota el... ¿Se nota esta agua del freezing? ¿Se nota mucho? Sí No sé, no tanto, pero... Como he jugado harto ya con esta hueá Yo lo noto ¿Qué le pasa? Es que ahora la hueá... AMD... Nvidia sacó los drivers para... Para tener compatibilidad con los monitores de freezing De Nvidia ¿Vos no? ¿Vos contaste que has tenido una serie de 500 o una serie de 900? No, y aparte que hay que tener tarjeta claro De la serie 1000 o de la donde... Dejen de mirar al loco, güey Acá hay un gripe, abuelo ¿Estás mal ahora? Voy Voy, 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 voy... ¿Dónde está? No me decía... Ya, porque... Hay que tener un monitor freezing primero, güey Se va, güey Se va Se va Si Ah, pero voy de tagaño Yo no te lo compré porque solo Es muy caro Es muy caro Ufff, los freezing son los más baratos Los gsing de Nvidia son los monitores caros No, 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 no No tiene balitas, algunas balitas del 5 que se raje Tengo 40 más 19 ahora, no me invito a ir mucho Estamos ahí en estos restaurantes, no le hay un niño, estamos ahí que está arriba, ahí al este Vamos para allá Vamos para allá Tengo 2 puntos rojos si alguien quiere Hay balas por allá Balas, balas 2 Hay balas 2 Ahí hay humo, al 5-10, ahí está el 1 A ver si los veo, tengo igual con silencio No sé si se aguanta de aguata, ah sí, está de aguata Está muerto, está botado Vamos máquinas Oh Yo no le voy a tirar ni un balazo al culo, no Cuatro balas No hay una KM con 60 balas, no querés cambiar de bala? No ¿Dónde están las balas? Te dejo la 60, te deja al 5 Mira acá, veo una M16 sin balas ¿Qué? Ya pasa, ya pasa, pelaron a esta wea ¿La cortaron? Esa es marihuana, lo Qué marihuana la wea Qué marihuana la wea Gracias. Aquí no empiezan a disparar, igual... Pueden cagar. Justo no empezaron a disparar. Oh, me saqué la chucha. Me saqué la mierda, loco. Va a jugar al arco. Siempre disparan a mi. Si, se escucha raro. Algo pasó con el audio. ¿Pero del juego, chico? Si. Bueno. Ok, ok. Ok, ok. Acuérdense de mis baliguitas. Ok. El lazo es todo. No sirve más ni una mierda. No. Creo que no. No. No tengo ni idea. Va a apuntar. No. 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 No la dejas arriba rude. Si. La deja arriba. Vale. Y aquí. Oh una M4, ah pero entregué las balas Me quiere rellenar, me quiere rellenar M4, yo tengo la culata para esa wea Tengo la culata y una espuñadora vertical ¿Está sin balas? Si está sin balas po wea ¿Dónde está la mira 4 wea? En esa pieza po wea, abajo, en la pieza donde estáis tú abajo Ahí va ¿Lo hay este? Si, lo encontré Ah lo vi, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cuidado La escaleta es buena arriba wea Ahí está De ahí vienen balazos también wea Delicioso de lo de donde veníamos Es que quiero ponerle 6 también Es del mismo lugar donde veníamos Oh no lo que es Un balazo, a la concha de tu madre wea Le puse 1 ¿Quién tiene una vivía? Falta galearme un poquitito Déjame ir donde está y yo lo voy a buscar Cuidado atrás nuestro que puede venir de la No, si está acá veo a todos los guantes Ahí en la roca del doble E hay uno Ahí en esa roca Está lleno güane allá De allá de la guada electrónica puede venir Allá arriba en el 185 ahí güane Páselo La marque arriba en la brújula ¿Cómo le pedí a ese macaco? ¿Murió? Es el que bajaste tú Se lo remate Se lo remate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, para esa esquina Cuidado 300 en bala Sálelo Yo me voy a quedar mirando para el agua Para la Buena eléctrica Ahí están, ahí están Están subiendo el cerro ¿Mirá? Ahí están Ahí están ¿Mitad del cerro arriba o abajo? Sí Abajo Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Estábamos muy amatinada disparando aquí ¿Qué va a pasar? Cuidado en esa esquina como para el... Había hueones hoy, eh Arriba de ese cerro ¿Dónde se ven esas casas ahí en la esquina? 190 por ahí Sí, allá Como que ahí había una montonera de hueones Huevonarros ¿Nos vamos rodeando a la izquierda? Por donde se hagan No sé A tragarle el puto a los hueones Cuál de esta huella construcción culia Estoy seguro que van a salir hueones La huella que tenemos a la izquierda Es la huella que tenemos a la izquierda Nos tenemos por ahí Por el monton culiao de hierro que hay por ahí Por ahí por el izquierda Por atrás del pueblo Vamos entonces, po hueón Todavía viene corriendo el culiao de ahí al otro lado A la izquierda da igual, eh Estaban de marcarlo en la brújula Están disparando para acá De al frente, hueón No sé a dónde Cuidado con el sol El cerro me estaban disparando, hueón Tengo que meter el sol Eso hueón Cuidado con el sol Ahí lo vi Si, si son Están los hueones del cerro Venían bajando De acá enfrente Están a la conche sumario, hueón Vamos a sacar la mierda Ahí murió No quiero disparar más hueón No tengo tantas balas, hueón Yo tampoco, hueón Me quedan 80 balas del 7 Y tengo AKM y car Toma, ya tengo 30 Toma, ¿dónde está ahí? Oh, que cristiano, hueón Toma Madre, yo lo maté En esta construcción, hueón En esta construcción, hueón Puede haber hueones, hueón Vale, sí Cuidadoso Están por ahí, los hueón Ahí veo, hueón Están en el 155 Están subiendo el cerro Frente nuestro Vean ustedes, según ellos Los que vienen al Ya, lo veo Están en el 155 Como va a tomar Están en el 155 Se debe parar aquí Están los hueones del 150 Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Por dónde? Marquenla hueón No los veo Cuidado a la espalda, hueón Están disparando el mismo, hueón Está me disparando de acá atrás, hueón Métanse a las casas, aquí entre medio de las casas no te ve ganar No, bueno, es por los dos lados Cuidado por atrás, bueno, van a llegar Estoy aquí terrible, le voy a barrer al techo Pasaron una allá, por ahí, tan cerca la construcción esta Ah, que macaco, buen Cuidado, Consoles Están acá abajo el cerro No se vienen para acá, yo tengo la más Lo dicen donde para ir a... Acá, 35 ¿Lo viste, Consoles? A ver, te voy a llevar con ese mejor Sí, 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 sí Me bajó conchetumar, me dejáis hueón Qué falsa la hueá No, hueón, tranqui, tranqui, tranqui Dale, hueón Yo los miro, yo los miro, yo los miro Yo los miro, yo los miro Estas veces así vienen por último Me dejáis de parar Yo también estoy mirando a los de ahí Vale, viene el oro por acá abajo Por acá, por el 320 Está en el 320, está a la derecha Cansar, hueón Ahí está, mira, por el camión Qué chucha Qué onda, hueón, ¿cómo no lo bajaste? No le pegué ni uno, hueón O sea, no... El hueón como que está... Atrás de uno mierda, hueón Cachaste Anda a operarlo Puta, esto hueón Abuelo, bájate de ahí, hueón Llego en auto, hueón, acá Tengo un cara, hueón, anda a buscarlo No, siento las curas Curita, hueón Fue reoso, hueón No, no, no Cachaste M24 Vamón Vienen la zona Allá abajo tenemos buen Están como 200 metros Los de la izquierda son más breves Una 6000 Están cerradas Oh, no me pegaron una, güey Oh, cagué Yo tampoco, güey Lo bueno, había que matar a los buenos de atrás y salir rápido Los que teníamos más cerca de los buenos de adelante, ni siquiera sabíamos que estábamos ahí Gracias Gracias Perdieron, güey? Sí, no Hicieron pico A mí me pasó una Waterloo raro, yo disparé encima de un güey Sí, güey Y ese mismo güey le estaba disparando al Ale, güey Y yo le estaba disparando encima al güey, y el güey no se moría, ni le salía sangre Esos cuches humanos se dieron la media vuelta, bueno, igual llegaron los culiados a la zona, güey Eran cuatro, yo vi que eran tres, güey Ah, porque cuando mató el güey que me bajó, me contó las tres kilos Pero vi que eran tres, güey El güey ¿Quién lo sabía? No ¡Vamos! no andamos wey donde que era el mas cabrero vamos chiqui vamos chiqui rocho cule a estirar la chico ah subiro al console bagueamos rocho siempre quedamos en la misma casa y nos matan a todos bagueamos 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 Se lo matan primero, pero tranquilo que llegue a mirar por fuera Vengo a mirar por el 8, güa Cuidado en la casa, que enfrente con Sol, ahí en el K1 ¿En el garage? Si, en el garage, así que no te tiras tan de frente Si, en el garage, vamos a donde están, vamos a donde van ustedes, eh Me pegaron de arriba Cuidado Arriba, en la caseta, hay uno Voy Chut, madre, como no me sale ni uno de acá Vienen por fuera, ven de la casa Concha, madre, me pegan todas las balas a mi, güa Cuatro casas Cuatro casas, ni un puto de arma, güa Ah? Güa Güa, no he looteado como cuatro casas, no hay ni un arma, güa Yo tengo, me quedan dos balas del revolver No tenía ni una, güa, ese güa en con Sol Vamos a sacar ese Están... Están disparando de acá Están disparando de ahí Vienen cerca mío, acá abajo Por qué sacaste la escopeta en toda la, güa Jaja Yo lo escuchaba por alguna parte Está escondido el güa? Si, está escondido ahí atrás güa ¿Dónde está el Wend aquí afuera hoy, Ale? Ahí hay que montarlo, está adentro Ah Llego en el SSK aquí Bien ¿Quién quiere la 1x8? Que tengo alguna Wend Toma Te la dejo aquí a la casita afuera La puerta La puerta por dentro Aquí enfrente hay Wend Sí, en la casa de la puerta de la calle Ahí va, mira, 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 mira Va acá en el suroeste, en la casa de acá de la esquina Uy, acá hay más Wend Sí, ahí, ahí adelante Ahí va Adentro esa casa Ahí pone Le pegué a uno a ese Que está dentro de la casa No necesito el choque Tengo pura pistola ¿Tiene alguna pistola o algo? Va por fuera, van unos por fuera Va unos por fuera Por la calle, como por la orilla de la calle Aguántate ahí Aguántate ahí Bueno, 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 bueno ¿Otro más? ¿Otro más? Rompieron vidrio Rompieron ventana por ahí No fui Ah Tengo una mini Queda una mini Queda una mini No tiene, no se lo puso No tiene, no se lo puso Que culo derrotado Salta en casa por lootear Así que... Ahí arriba de la casa En la esquina culiaba esa Habían buenas ¿Dónde las cajas? No, no, aquí Donde estoy metido vidrio Si hay un casco por ahí van Creo que el cuerpo Aquí hay un casco uno Yo voy a dar Escutan más balas del Balas del 5 igual No, yo no tengo ni uno Tengo uno Por ese lado la calle está looteado ¿Vos o no? Aquí no 3-30 Acá hay una mini 14 Tiene M4 Yo tengo M4 ¿Te falta la culata? Sí, no tengo ni uno No he escuchado nada No he escuchado nada Hay que hacer un chaleco Hay que hacer un chaleco Hay que hacer un chaleco ¿Por ahí? ¿Al dos? Si veo uno otra vez Quiero que tengo venda Y... Hay cargador rápido Sí, no he encontrado No he encontrado ni una de esas mierda Nada, sí Yo tengo un kit Te voy a pasar Acá abajo el chaleco No, bueno Yo voy ¿Qué voy? Ah, bueno, bueno ¿Qué voy? Ah, bueno, bueno Vale, vale, vale Vale, vale Que me falta balas del 7, bueno Vamos a la zona Yo tengo para la tercera Yo te puedo pasar unas 30 Te puedo pasar unas 20 igual Si, acá hay una moto Hay una moto, se cayó un buggy Punto rojo, tienen por ahí Eso va tampoco esto Trolles raros 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 Hay un buggy buggy Oh buggy buggy No hay buggy, yo vi un... Un furgón chequeado Un jeep, oh, se disparan del colegio Se disparan del colegio Mueve el auto, polo Y yo van a la cagai, muere la boli ¿Cruzamos el auto? Yo no tengo miedo para pegarle a los guanes Estoy mirando pero no los veo Si, también estoy mirando Ah, todos esos que están ahí detrás del cuadro ¿Dónde qué? No, los culados están escondidos detrás de las ventanas Vamos a la mierda No se ven ¿Vas a hacerme balas? Tengo 8 balas de este, wey Que unas 20 y tantas Estaba más soledas ¿Te paso? Rápido No Puta, el casco 2 que tome esta ha tocado en el filo A nada Si Si Igual, si es más divertido el juego, como que no te sores loots Como que, voy a pegarle, wey ¿Pull? ¿Pull pegado? Sí, es que minimicé y se me pegó. Voy a reiniciar. Déjalo autofondeo entonces. Sí, me lo escondeo en una garage. ¡My nigger! ¿Cómo, güey? ¿Por qué? ¡Ah, ya! Buen noche. No, el PAP parece. Esperemos el cierre en el auto, porque a lo mejor vamos a tener que cruzar el otro cierre. ¿Qué haces ahí? Ya, al toque, cruza al toque, cruza al toque. Lo sabemos, al toque nomás. Claro, baja. Sí, sí, por último. Cierra para este lado. Antes de que se campee en el puente. Si no, puro que vamos a cagar. No, pero si ahí se está conectando ya, pues bueno. No se ve nada, bueno. No se ve nada. De hecho, nosotros podríamos hacer aquí una barra de acá. Bueno, no dejar que pasara ningún culo. Sí, démosle. Ya, quédate aquí nomás, aquí atrás, aquí atrás. No hay autos más 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 atrás. ¡Vamos! 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 ¿Me mataron? ¿A todos? ¡Sí! ¡Páreme! ¡Que el consuelo de mi viene a parar! ¡Se me agarraron las balas! ¡Se me agarraron las balas! ¡Se me agarraron las balas! ¡Ahhh! ¡Yo necesito el 5! ¡Vamos! ¿Un botiquín, uno de esos? ¡Liado! ¡Ahhh! Parece que viene Trouto Bueno, no he sacado nada, por si acaso Parece que escuché Trouto Voy a sacar dos kits Dejé kit ahí Hay una de 24 ¡Vino Trouto! ¡Vino Trouto! ¡Vino Trouto! Settero ¡Vino Trouto! No. No puedo mirar Gua Ahahah No. Sacié la mata por 8 que había delante ¡Vete, güey! ¡Está, estoy dando a mirar, güey! Ya murieron Ya murieron Le están disparando de atrás Juan, tengan cuidado ¿De atrás no está disparando? No, no creo Si, le están disparando de atrás Juan Puta Juan Hay buena atrás, hay buena atrás, buena atrás Al 160, está detrás del árbol Está mirando Que árbol Juan, no lo veo Ahí, el 160 Ese Conchito, la mira conchito Ahora habían por 8, habían por 2 Dentro de las cajas Qué bueno ese de tomar Bueno Voy contigo, espérame Espérame, espérame, espérame Ahí se salió, ahí se salió Conchito, madre Se salió del árbol, ten cuidado No Bien, otro auto aparece Puta, el pesado culia Ah Ah Dale ¿Cómo está? Acá arriba en el 160 Auto, 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 auto Al tono No, me bajó, me bajó Puta, me bajó el WandaTrag1 Ah Puta la wea ¿Dónde está el wea? Ahí está, ahí está Ahí está Hay otro más Bondi Hay otro más Baja, se ha agullado Pau Tengo más que avión ¿Estás ahí arriba? Puta la wea, bueno Voy a tener que dar la vuelta Espera Se alcanzó a llegar allí Uh, bueno acá Ten cuidado, van, hay otro Dale, hay otro Vente para acá nomás Vamos a seguir disparando eso Llegó, 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 llegó Deja de lootearle eso, no tengo kit No tengo kit Acá hay mira por tres, hola El Panther la roca al 195, el compañero tiene que estar parando Es que salí del Panther rápido Está bien, espaló a otro lado, el pastor le tiró debajo Chaleco, buen rango, ¿estás con chaleco? No, último pasamos hasta acá, cinco minutos ahí, ¿verdad? Ahí murió el Juan, queda uno de esos ¿Cómo es que venga por abajo el puente, buen? No creo, con volar acá yo estoy tirando solo, si no lo hubiese parado Me quedé con el AK, no tengo ni balas, cuando me te veo en caleta de mi 16 Hay un auto, van para adelante parece Acá hay un botiquín que necesitaba Toma González Ya Toma bola Buena barricada en el puente, van Aquí... dieron bala Ah, ya auto acá ¿Por qué no vamos a poner el huido bueno? No, vamos a seguir Ah, estamos al lado Rodion fuera acá nomás Vámonos fuera del lado Con el AK culea se me da la mierda la mira, igual no la puedo controlar ¿Como que le bajaron la cadencia al AK o no, buen? No ¿Les dispararon una ráfaga cuando les dije que venían por atrás? Y puta, y me bajé a dos nomás, buen O a uno Yo bajé a uno ¿Moto? ¿Moto? ¿Moto por allá? ¿Moto por allá? ¿Auto por acá? ¿Por ahí mismo? Yo vengo subiendo por aquí ¿Vienen autos al frente mío? Oh, son cuatro weón Espérate, no se muestre Se me salió una grana ¿Van a parar allá weón? Están cagados Bajaron Están en el árbol No se muestran Oh, ya está la weón Te gano el tiro weón Si, porque ibas a disparar Y no me dan Al bajar al cerro, Ale Como al otro lado del camino weón Se sacó el caco Oh, estamos fuera ¿Alcanza a llegar? Si, si, alcanza a llegar lento ¿Van subiendo al cerro? Oh, cuidado Te va a disparar de nuevo Porra, pígalo 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 Vamos a separar un árbol Estaba por allá En ese árbol de aquí Ese Son dos o tres eh Me dice que no había que parar aquí Ahí hubo un cerro Vale, le pegué uno ¿Estamos muy lejos? Mmm... Vámonos por el... Vámonos por el... Vámonos por el... Si... Están agarrando con oro Vámonos más a la orilla Baja un poquito el cerro Hay una moto acá, de dos O de tres, parece Ah, está de reventa Si, nos vamos por el otro bosque Hasta la orilla Llegamos, ¿no? ¿En 50 segundos? Si Llega este bosque Llegao Por las partes Ustedes vuelan en medio Un poquito Por el Gonzalo que se pone a pegarse Tenía plata para verlo De verdad Pero ya se están agarrando con hue Y... ¿De donde queréis que te saque el plato? No por, dale me de aquí Dale me de aquí Dale me de aquí Dale me de ahí Dale me de ahí De ahí Están ahí arriba del cerro allá hue Ah, la hueá que me quiero meter arriba al cerro viva para el otro lado de la calle, alia el otro, cruzando la calle ahí va viste, metiéndose a la casa otro uno, ¿dónde están ustedes? de ahí los tengo ¿estáis esperando bro? si, fíquenla nomás ustedes, salgan de ahí, salgan, uno no está parando al otro el árbol de ahí ya la verán luciendo su clutching ahora tenemos que avanzar, caleta él está cruzando la calle 1 está atrás del árbol dispararon de otra parte de la caseta parece la RIA la RIA del 175-1 oh me está... se murió este one si era una hora avanzada one hacemos al buggy, al buggy, al buggy voy pasa para acá ven a buscarme, ven a buscarme vamos vamos un grumito por cualquier cosa aquí llegamos a patas one no, vamos metiendo mucho reo arreando solo oh, 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 oh hay otro más al lado arrancate a la mierda no más hay dos o tres jóvenes jajaja estoy a volar el bondi no más jajaja quiero quedar fuera de la zona para que no darles nada esto se va a bajar una vez disparar de todos lados jajaja 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 como que estaba muerto y lo tiraron con un carpo bueno, cambié la partida culiada en FPP bueno por qué? ah? ahí está FPP, ¿cierto? si jajaja 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 cambia otro fluctuations bien jajaja ja c ch x ch y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay! ¡Estoy mal hecho! ¿Como más macaco? ¿Como más macaco? Vienen guadones Están cayendo todos juntitos Ya pero no me voy a decir que la miro por todo El balón tiene que disparar No veo la arma No hay buena acá abajo Es lo mío No hay buena acá abajo No hay buenos por acá adelante ¡Oh! Me bajó el culeado Me tiro abajo ¡Viene! 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 ¡Oh! ¡Me cayó el lado! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Viene uno entrando! ¡Oh! ¡Qué orígeno! ¡Ven! 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 ¡Pur opina! ¡Ven una porotera! ¡Po hueón! ¡Nos coches tomaron tanto osco! ¡Naca! ¡Yo con una porotera! ¡Ahí va, Gullia! ¡Ah, Dios! ¡Cati, barriga! ¿Está ahí? ¡Sí, barriga! ¿A dónde se puede...? ¡Feliz! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!